Amigos de BPITV, establecemos este contacto desde el estado de Carabobo. Nos encontramos en el municipio de Nahuanahua, específicamente en el sector Las Quintas del Norte. A mi lado, pues los habitantes de esta comunidad de quienes nos estarán conversando en relación al brote de aguas servidas que tienen acá en su comunidad. Su nombre, por favor, acérquese. Ovidio Veras. Señor Ovidio, coméntenos, ¿cuál es la situación que viven ustedes acá? Bueno, más o menos aproximadamente seis meses tenemos una situación de un brote de aguas servidas que se originó en esta misma cuadra. Este brote está afectando ya a más de 200 familias porque está socavando el terreno que tenemos acá. Y queremos saber que, o queremos llegar a la mayor cantidad posible de entes que puedan ayudarnos con esta situación. Ustedes como comunidad organizada, ¿a qué instancias han acudido? ¿Han entregado algún petitorio? ¿Qué ha ocurrido? Hemos ido a Hidrocentro, hemos ido a la alcaldía de Nahuanahua, a la mayoría de los entes que están involucrados en esta situación, pero hasta ahorita no hemos recibido respuesta. Aquí tenemos cartas que se le han llevado a las diferentes instituciones y no hemos recibido respuesta hasta el momento. Seis meses viviendo con esta situación. ¿Usted como ciudadano, de qué forma ha influido o de qué forma ha deteriorado su calidad de vida, tener que vivir entre aguas servidas? Bueno, lo principal, o sea, no lo principal, pero una de las principales situaciones que se ha presentado es el acceso vehicular. Se han presentado inclusive inconvenientes aquí para el manejo. Después, la salud de todos los vecinos, sobre todo las personas que venimos cerca de donde se gira el hueco. O sea, son unos olores putrefactos que llegan a toda la organización. Y la salida de agua por todos los sumideros de agua están saliendo ya aguas negras. Parte de la información de uno de los vecinos de esta comunidad, vamos a seguir llevando parte de las vivencias de estos ciudadanos que están denunciando el brote de aguas servidas a su nombre. Luisa Parra, yo tengo 20 años viviendo en esta comunidad de Quintas del Norte. Y desde el mes de agosto aproximadamente nosotros tenemos este problema de aguas servidas que se originó a este nivel de la calle A con socavamiento de la placa asfáltica que afecta el tránsito vehicular. Este, posteriormente, esta obstrucción se ha ido propagando hacia las viviendas y ahora esas aguas negras, ultrafactas, están saliendo por los cachingos de la casa. Es decir, que nosotros tenemos que soportar olores nauseabundos a diario. Y en octubre se llevó la primera carta a Hidrocentro y no se obtuvo respuesta. Ahora, en enero de este año, comenzando en enero de este año, nos dirigimos otra vez a un grupo de vecinos a Hidrocentro a llevar esa nueva denuncia, esa solicitud y no hemos recibido respuesta. También nos dirigimos a la alcaldía. Nosotros estamos muy afectados en nuestra salud, a que hay niños, a que hay personas de la tercera edad soportando estos malos olores. No podemos ni comer porque lo tenemos dentro de nuestras casas. Y estamos pidiendo, estamos solicitando, se soluciona este problema a la mayor brevedad posible. Por otra parte, en estas cloacas hay mucha plaga, hay mucho zancudo. Y estamos temiendo por un brote de dengue o chikungunya. Es decir, que esto nos afecta a nuestra cotidianidad. No podemos realizar nuestras labores diarias de roedores. Toda la plaga que hay, toda la plaga que hay. Y también estamos solicitando, aparte de esto, fumigación, porque hay mucho zancudo. Además de esto, nuestro problema del agua, nosotros acá vamos a pasar cinco días sin agua. Y el agua que llega es un agua putrefanta. Es decir, tenemos brotes de aguas negras por los cachimbo de nuestra casa. Y el agua potable que llega es putrefacta. Necesitamos soluciones ya. Parte de lo que se vive el día de hoy acá en el municipio de Nahuanahuas nos han informado que son alrededor de 200 familias afectadas por el brote de aguas servidas. Ellos nos aseguran que han entregado documentos ante los organismos competentes y a la fecha no han recibido respuestas. Con esta información despedimos este contacto desde el estado Carabobo. La invitación es a continuar con más de BPI TV.